Repara las puntas del cabello en 14 minutos, sí que funciona. No más puntas abiertas y deja de parecer trapero viejo. En 14 minutos tus puntas se reparan y no es chiste, esto realmente funciona al 100%. Así que acompáñame a hacer este preparado que te va a encantar. Comencemos con el primer ingrediente y es la yema del huevo. ¿Sabías que la yema del huevo es un tesoro de nutrientes? Está cargada de proteínas, vitaminas y ácidos grasos que penetran profundamente en la fibra capilar. Reparando y fortaleciendo cada hebra desde la raíz hasta las puntas. Pero aquí está el truco. No solo queremos la yema, sino que también queremos evitar ese olor desagradable que a veces queda después de aplicarla. Así que te voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí es donde está en juego un truco que quizás no conocías. Cuando separas la yema de la clara, asegúrate de retirar cuidadosamente la membrana que la cubre. Esta pequeña capa es la culpable del mal olor. Así que al deshacerte de ella eliminas el problema. Rompe la membrana con un palito o con un trinche y retírala. Y listo, tendrás una yema lista para aplicarse. Sin olores indeseados. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios cómo te fue con este truco. Y si ya lo conocías. Escribe en 14 minutos para seguir haciendo más recetas de esta. El siguiente paso es añadir dos cucharadas de la mascarilla capilar de la que tú usas tu favorita. Este paso es crucial porque la mascarilla actúa como un vehículo que distribuye uniformemente los nutrientes y beneficios del resto de los ingredientes en todo tu cabello. La mascarilla, rica en emolientes y humectantes, crea una capa protectora alrededor de cada hebra. Ayudando a sellar la humedad y proteger el cabello del daño ambiental. Quiero que me dejes tu nombre y me digas desde qué bello país me ves para yo poderte saludar. El saludo de hoy es para Aclaris Bustamante desde Cuba. Para Dora Isabel Forero desde Bucaramanga, Colombia. Y para Evarista Victoria desde Lima, Perú. Que nunca se pierden mis recetas. Y además la ponen en práctica. A esta mezcla le vamos a añadir una cucharada de aceite de ricino, conocido por sus propiedades fortalecedoras y su capacidad para estimular el crecimiento del cabello. El aceite de ricino es rico en ácido rinoxileico. Un tipo de ácido graso que no solo fortalece el cabello, sino que también mejora la circulación en el cuero cabelludo, promoviendo un crecimiento más rápido y saludable. Finalmente completamos la receta con dos cucharadas de suero fisiológico. Esto lo encuentras en cualquier farmacia. Este puede parecer un ingrediente inusual, pero es un secreto bien guardado en el mundo del cuidado capilar. El suero fisiológico ayuda a equilibrar el pH del cabello, cerrando las cutículas y aportando una hidratación extra sin dejar el cabello pesado o grasoso. Ahora que tenemos todos los ingredientes listos, es hora de aplicarlo. Comienza aplicando la mezcla desde las orejas hacia abajo, concentrándote especialmente en las puntas, que son las más dañadas y necesitan más atención. Asegúrate de cubrir cada hebra en esta mezcla mágica, masajeando suavemente para que los ingredientes penetren en profundidad. Deja actuar la mascarilla durante 14 minutos y has escuchado bien, solo 14 minutos. Este es el tiempo suficiente para que los ingredientes hagan su trabajo, reparando, nutriendo e hidratando tu cabello. Si tienes más tiempo y quieres dejarlo actuar más, no hay problema, pero en 14 minutos es todo lo que necesitas para ver los resultados increíbles. Una vez el cabello esté seco, no solo notarás que las puntas estén visiblemente más saludables y suaves, sino que además tu cabello estará impregnado con un brillo natural que parece casi irreal. Aquí yo no les estaré mostrando los resultados porque yo no me plancho el cabello, yo esto lo hago en la noche, así es que la mañana siguiente es que yo me veo los resultados o bueno, me queda suavecito. Pero miren mis historias que yo les estaré mostrando cómo me quedan las puntitas y realmente funciona, a mí me ha funcionado, así es que a ti también. Quiero saber cómo te fue, si notaste ese brillo espectacular y si sabías el truco de la yema de huevo. Porque al final del día lo que realmente importa es cómo te sientes con tu cabello. Y este tratamiento está diseñado para hacerte sentir increíble. Dale a tu cabello el amor que se merece y disfruta de los resultados. Nos vemos pronto, chao chao. Gracias.